¡Una veinte! Merida Sierra Merida Sierra Y el San Cristóbal para arriba Dios mío santo Tú puedes creer que una amiga que yo dije también Es que Isaías un día Isaías habla dormido Esto es darle la vuelta Ah perdón Este es un programa donde aquí se echa cuenta Porque a las una y veinte minutos con hambre Llegando a tu casa de repente hay cola Y nosotros lo que hacemos es echar cuentos Y pasarla chévere Porque es una hora un poco caótica Puede ser Oscar Martínez, Natalia Moretti con ustedes Esto es darle la vuelta por la mega donde sea Por ahí nos siguen escribiendo Ya estamos haciendo la gestión Del audio de condominio Mandamos el mail De hermanos de la espuma Ya te lo mandamos Si nos estás escuchando Léenos porque no te veo leyéndonos 0424-276-2532 Es el número de Whatsapp de la cabina Más adelante en la segunda hora Vamos a estar hablando con ustedes Ya les diré por qué Pero ajá Porque hay regalos en la segunda hora Sabes que una amiga me regañó Porque yo estaba echando un cuento De que Isaías Landaeta Habla dormido Y un día Mi otro compañero Ah, pero fíjate Primera vez que lo hace Que se llama Tu otro compañero Ajá Ay, es primera vez que Oscar Se pone celoso Esto me hace sentir demasiado bien Tengo que admitirlo Viste lo tóxica Estoy en algún momento Estoy en el mejor momento de mi vida Ajá, Natalia Ya uno lo hizo la tarde Natalia Natalia feliz Me siento una mujer especial Necesito que me salen Para sentirme especial Esto está muy mal Está bien Por favor 0800 0800 terapia Mira, pero Esto está muy chévere Isaías En uno de los destinos De los que fuimos Nos tocó dormir En el mismo cuarto Ok Y ya yo sabía Porque ya También como que Ya Yo sé que Isaías Habla dormido Ah, pero habla Pero habla, habla, habla Tipo, epa No, no Un lío Habla, habla O sea, habla Temas de que Habla Y De repente Yo estoy así Como que me paro Hacia frío Entonces voy a como que Agarrar otra cobija Tal Y el dormido Me dice Me dice Natalia ¿Usted está durmiendo bien? Ah, pero estaba dormido Dormido Está dormido Y gocho Él estaba dormido Y gocho Porque obvio Su contexto era gocho Pero Ah, pero no solo habla Habla e interpreta Interpreta en gocho Natalia ¿Usted está durmiendo bien? Mientras dormía Eso me parece peligroso Horrible Y yo volteo Y que qué es lo que le pasa A este hombre Y el día siguiente He hecho el cuento Debe estar muy raro Que a ti te toque dormir Con alguien O sea Además en esta circunstancia Laboral O en la circunstancia Que sea Ajá Que te toque dormir Con alguien Y de repente Se lance Hay gente O que sea sonámbulo Sonámbula Eso es muy heavy O que hable dormido O dormida Es muy Tú no puedes hacer nada Porque tú no puedes Ni responder Ni decir sí Ni despertarlo Porque dicen Y que eso es peligroso Te lo juro Claro, yo he visto Muchas películas monstruos Que uno dice Que tú no puedes Tú no puedes interrumpirle Nada Ajá Pero entonces uno Es loco Es loco El que se despertó Yo peleé sus ojos Porque ella empezó A hacer unos cuentos Entonces ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque creo que todo el mundo Está como preparado Estratégicamente Para que alguien ronque Pero al día siguiente Ah, 100% Pero al día siguiente Pero hasta roncar Es como manejable Normal De ahí para adelante Se pone técnico táctico Sí, está tricky la cosa Te lo juro que Pero ya yo estoy acostumbrada Por lo menos con el tema Y si hayas hablando Estoy acostumbradísima Pero que me haya hablado Hasta en la van Hasta en la van duerme Sí, hasta en la van Duerme y habla No, no, no Es cuando está dormido profundo Cuando llega a A este nivel de sueño Que Vámonos Ahí sí Ok Pero ¿Qué pasa? Ya yo estoy acostumbrada Pero yo no estaba acostumbrada A una interpretación gocha No, lo de la interpretación Es muy fuerte Pero yo necesito Si alguien se ha encontrado Con este tipo de gente Al dormir Porque además Siento que es algo Que deberían avisarte Eso, eso sí Y Isaías lo dice Siento que es algo Que deberían avisarte Ustedes nos pueden escribir Al 0424 276 2532 Si les ha tocado De repente Una gente Empieza a echar un cuento Me encanta que nos estén escribiendo Hola panas Dale la vuelta Aquí activos Escuchándolos Ronald de Maracay Ronald de Maracay Hola Pasen adelante Pónganse cómodos Oye Sorpresa Yo estoy pensando Bueno pero No termine el cuento ¿Qué estás pensando? Pateadora Pero Ah claro Un sonámbulo pateador Eso existe también ¿Tú tuviste una pateadora? ¿Una novia? Dios mío Una muchacha Una situación Una joven Pero yo dije Pero esto es selección de fútbol No te creo Es que yo Sí Es extraño Y te imaginas tipo En tu primera Tipo la primera vez Por eso Por eso Ah por la primera Se acabó el amor No Pero en primera circunstancia Son cosas que tú no te imaginas Claro No las pones en la No las pones en la mesa Tú no estás Tú no estás Sea cuando Sea cuando corresponda Sería cool preguntarle Pero no sé si es bueno Cuando corresponde el momento De coincidir En el lecho Que toque Eso Que alguien hable Que le hace patada Yo siento que eso hay que avisarlo Sí hay que avisarlo Porque es mucho Sobre todo Antes de llegar a este nivel de confianza Claro Es que al llegar a este nivel de confianza Yo siento que por eso Yo esto va a ser demasiado naif Demasiado bueno Tal Pero yo siento que Cuando se llegan a estos momentos de intimidad Claro De verdad De pana Uno tiene que conocerse Porque si no Uno no sabe Con qué se puede encontrar Por ahí Hay que avisar Porque la gente se lleva una sorpresa Y tú quieres ¡Sá! 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 Una batalla Se pone raro ¿Sabes? O sea Yo tengo que admitir algo Yo tengo que admitir algo Una vez yo salí con alguien 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 Te tomo por sorpresa Y tú no sabes cómo reaccionas Yo debo decir nombres Porque además era súper chama Pero esto no tiene nada que ver En temas de derechos de intimidad Pero Una vez salí con alguien Que creo que mis citas Nunca habían sido ir a comer Así sea como que te fuiste Para la playa con unos panas Y eran cinco en una sola carpa O sea No estamos hablando de Ah no también No estamos hablando de romance Estamos hablando cuando les tocó A todo el mundo en algún momento Les tocó compartir cama con gente Una vez en una Yo estaba en un romantiqueo Pero era un romantiqueo súper sano Y yo no había ido nunca a comer con esta persona Era como nuestra vez de ir a comer O sea su primera Vamos a ir a comer Y él realmente creo que estaba aprendiendo a comer por primera vez No Yo estaba enamoradísima Y a mí se me bajó todo Porque por malos modales En los primeros cinco minutos Malos modales es el comer Pero no eran malos modales Era como mala maniobra Era un mal manejo De la ingestión De la ingesta Oye pero aquí se botó todo Oye pero No Y nos han mandado cuentos Por favor Revisa ese cuento Ya está revisado Aquí alguien nos escribió Que está bueno este cuento Porque es como un sonámbulo desordenado Mi hermano es sonámbulo Se paraba Movía los muebles del lugar O sacaba cosas de la nevera Y las dejaba afuera Nivel Metía los muebles en su cuarto O sea sonámbulo fuerte Esto es un problema eso Moviendo una mesa para el cuarto A las 10 de la noche Un chifonier Una vitrina esta Donde la gente tiene las copas en la sala Un posapies Oye está raro ese ¿Tú revisaste ese? Ok vamos a ponerlo Hola que tal Ustedes no han vivido historias de terror Mi hermano menor Cuando era pequeño Hablaba dormido Pero creo que era arameo antiguo No Una cosa terrorífica Que yo Ah pero tu hermano estaba como poseído Que me arropaba hasta la cabeza Y cerraba los ojos y rezaba Pobrecito No pero necesito saber más Si era que O sea esto que es como una regresión Como un tema Como tu no O sea sabes Como tu vivas con él Pero como algo Esto es fuerte Esto es otro idioma La vida existe Y esto es un idioma En regresión O sea se dormía La vida después de la vida Es materia Su hermano era materia Su hermano era materia Y se incorporaba Y dormía Que se dormía justo Pobrecito No está bien Pobrecito Bueno tenemos No vale Hay más cuentos Hay más cuentos que se están cargando Mientras se cargan Hola buenas tardes Mi papá era sonámbulo Y una vez se despertó al lado El ascensor desnudo Wow Con sus calzones Bueno con sus calzones De un hotel importante Llamaron a la policía Y bueno después Difícil de explicar Diantres Este está Este está bueno Que buenos cuentos Que esto existe Oye esto Esto no tiene nada que ver Y no sé si fue un sonámbulo Pero una vez Hubo un incidente en mi edificio Y hubo que bajar Todos de emergencia Y hubo un vecino Que bajó un boxer de seda Como el leopardo Porque había que salir Rápido del edificio Uno de esos temblores Que hubo Y la gente muy sorprendida Cuando pasó la crisis Vamos a escuchar Vamos a revisar el otro Eh Tenemos otro Este está buenísimo Pero Y es José Manuel Es la continuación Del arameo Poblo Poblo No estamos entendiendo Otra vez Otra vez Se sentaba en la cama Y abría los ojos Y te veía Y decía Por ejemplo Ann Sanchez No chico No 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 Yo creo que él era malo No Y esperaba que él se volviera a acostar Y se volviera a dormir Pero Pero tú estás seguro Yo no sé Ya él tiene casi 40 años No lo sé Ya Ya no sé si hablar así Claro Y que tiene 40 años Ven a la esposa Y después de eso Me asusté tanto Que no hable más con él Lo que viene de ahí Es que con quién va No chico ¿Tú qué es esto? Pero tú te imaginas Que eso realmente era así O es que tu hermano No Lo que quería Lo que quería era Y que no Mira ¿Sabes qué? Yo voy a hacer Voy a hacerle creer Le voy a hacer creer Que estoy sonámbulo Mira esto Mira esto Que está muy raro Esto es lo que digo Que hay que avisar Ok Dos de la madrugada Me despierto Mi esposa estaba llorando Cuando logró hablarme Ella dice Que me estaba espantando Un mosquito Y el dormido Le pegó A ver A ver Ella le pegó a él En la cara dormido Y el dormido Hecho para atrás Y le pegó O sea No hay Hay que decirlo No hay violencia Interfamiliar Ahora que es un tema Dos gente dormida Pegándose Se cayeron a puño O sea Esto no está bien Es porque hay que avisar O sea Lleva la cara de Valeria Que está escuchando A Valeria le mandaron Uno que está bueno Vamos a escuchar Algo de música Second Sad De Paramore Y regresamos En este análisis De hábitos del sueño Porque esto está muy loco Pero vea lo que te digo Esta persona dice Oye me siento muy mal Porque además le pegó A alguien sin querer Si tú tienes un cuento Que esto está alineado Con la gente Que se despierta Con Con qué Que se despierta Y soñó Que su pareja Le estaba haciendo algo malo Y se para molesta Yo Yo Me pasa Y me ha pasado muchas veces O sea Porque soñaste un asunto Y puedo estar todo el día Molesta con él Y él me dice ¿Por qué estás molesta? Bueno porque tú me estabas Montando cachos en el sueño Bueno chico A ti te parece A ti te parece Eso justo y coherente En estos días Bueno Ahorita que tengo Como mis hábitos Alimenticios regulados Ok Soñé que estabas comiendo Azúcar, mosca Y yo es que no bueno Y yo es que disculpe Pero bueno Como Vamos 0-4-24 2-7-6-25-32 Cuento de sonámbulo Ese es nuestro número Para que nos eches tu cuento Si de repente nos estás Escuchando Y querías contarnos Mándanos un whatsapp Al 0-4-24 2-7-6-25-32 Lo esperamos Porque nos estamos Dando cuenta que Hay más de un loco Sonámbulo por ahí Vengan